Hola a todos. Bienvenido al canal Analista Femenina. No olvide suscribirse al canal y compartir el vídeo antes de pasar al vídeo. Hoy lo hemos recopilado para ustedes, los amantes de los jugadores de seguridad. Tolga Pancaroklu interpreta al personaje de Ziya en la serie. Tolga Pancaroklu nació el 24 de diciembre de 1991 en Diyarbakr. Su es originario de Kayseri en nombre de su padre. El jugador que vive en Estambul es del Fenerbahce. Es un capricornio. 73 kilos de altura y 1,82 estómago. Se graduó del Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de Ankara de la Universidad ACTP en 2013. En 2010, Bezat C. Concedilla tuvo su primera experiencia como actor con la serie de televisión. Luego, interpretó al personaje de Egemen en la serie de televisión Babacandr, que se transmitió en las pantallas de TRT. Tolga Pancaroklu continúa su carrera en la serie Emanet, que se transmite hoy en las pantallas del Canal 7. Tolga Pancaroklu está actualmente enamorada de Eda Perakau con Dieresis C. Concedilla o con Dieresis K. Sin embargo, en los últimos días, Tolga Pancaroklu ha salido a la luz con la acusación de que utilizó la violencia contra su amante. Hila Lilt interpreta al personaje de Zual en la serie. Hila Lilt nació el 12 de abril de 1994. Graduada de la Universidad de Cocaeli, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Actuación, la actriz también recibió formación actoral privada. Luego de interpretar el papel protagónico en la película Zengo en 2020, apareció con el personaje de Zual en la serie Emanet, que se transmitía diariamente en las pantallas del Canal 7. La guapa jugadora es un entrenador, 1,68 de estatura y 51 kilos. No está casado y actualmente no tiene novia conocida. Zeynep Nace Yuboglu interpreta al personaje de Neslian en la serie. La bella actriz mide 1,70 de largo y pesa 56 kilogramos. Zeynep Nace Yuboglu, que nació en 1996, continúa sus estudios de actuación dentro del cuerpo de Ande Aitar Castajenki. Zeynep Nace Yuboglu, que antes desempeñó un papel en la marca de detergente para ropa ABC, participó en la serie de televisión Emanet, que se transmitió en las pantallas del Canal 7. La bella actriz está casada con Mert Cane Yuboglu, que es una actriz como ella. Derja Oguz Ertun interpreta al personaje de Frat en la serie. Nació el 1 de enero de 1996 en Estambul. Se graduó en gestión deportiva de la Universidad de Okan. Derja Oguz Ertun, quien estudió actuación y dicción en Human Acting Workshop, apareció por primera vez en los anuncios de grandes empresas como Coca-Cola y Holy Tour. El guapo actor ahora está enamorado de Elis Sedgin, quien es una actriz como él. Osman Aydin interpreta al personaje de Selim en la serie. Nacido en Izmit en 1986, Osman Aydin estuvo interesado en el fútbol profesional durante un tiempo después de graduarse de la Escuela Vocacional del Concepto de Estambul, Departamento de Logística Internacional. Osman Aydin, quien previamente participó en el concurso llamado Fenómeno, estuvo entre los concursantes del concurso Star of the Future transmitido en las pantallas de Star Televisión. Osman Aydin se unió a la nueva serie Emanet de Canal 7 con el personaje de Selim de Caramel Yab. Ha actuado con muchos actores famosos como Bars Fala y Mine Tugay en la serie Sweet Little Liars, Metzecir, cara para Ask. Osman Aydin está enamorado de la bella modelo Sagda Sepin. Slatürkoglu interpreta al personaje de Seher en la serie. Nacida el 18 de abril de 1999 en Izmir, Slatürkoglu tiene 21 años. Slatürkoglu comenzó a actuar a los 19 años con la serie de televisión Krjimoter. El estómago de Slatürkoglu mide 1,68 centímetros de altura y el estómago de Slatürkoglu pesa 55 kilogramos. Interpretó el personaje de Suna en la serie de televisión Onun Yemini. Todavía interpreta al personaje de Seher en la serie de televisión Emanet. Hay acusaciones de que se enamoró de Alil Ibrahim Zeyan. Slatürkoglu no tiene un amante o amante conocido. Goz de Gurkhan Dede interpreta al personaje de Begum en la serie de televisión Goz de Gurkhan, nacido en Bursa el 10 de septiembre de 1992. Es originario de Malatya. Goz de Gurkhan, quien se graduó de radio y televisión, trabajó como asistente de dirección, guionista y editor de revistas durante dos años después de graduarse. Tuvo su primera experiencia como actor con la serie de televisión Kara Sevda, que se emitió en Star Televisión, y luego interpretó al personaje de Metap en la serie de televisión Adn Senkoy. Interpretó el personaje de Derja en la serie de televisión Dars Basimice. Ahora continúa su carrera como actor en la serie Emanet, que se transmite en las pantallas de Canal 7. El actor talentoso es Virgo. Mide 1,67 y pesa 48 kilos. La bella actriz no tiene novio por el momento. Oguziak interpreta al personaje de Nedim en la serie. Oguziak nació en 1984 en Estambul. Oguziak, que tiene las características de Capricornio, mide 1,88 metros y pesa 92 kilos. Estudió actuación en el Centro Cultural Sadrialsk. Oguziak. Yagzi, que llegó a la pantalla con varios comerciales, participó en producciones como Bordeaux Berets, Siria, Special, Centurias Seal, Bordeaux Berets, Afrin, Miracle Doctor. La exitosa actriz se presenta ahora frente a la audiencia con la transmisión de la serie Emanet en las pantallas del Canal 7. Oguziak está actualmente casada con Mugeyak y tienen un hijo llamado Aras. Meli Ozkaya interpreta al personaje de Ali en la serie. Meli Ozkaya nació en Estambul en 1988. Meli Ozkaya comenzó a jugar voleibol profesionalmente después de sus breves estudios de aficionado. Meli Ozkaya, quien más tarde comenzó a jugar en la infraestructura de la Municipalidad Metropolitana de Estambul, participó en los equipos de voleibol de la dosda liga después de ocho años de experiencia profesional en voleibol. Jugó en Tokat, Payas Belediye Sport, Tofas, Diyarbakr, Sivas y muchos otros equipos de voleibol. Meli Ozkaya también participó en los equipos de voleibol de la tercera liga. Meli Ozkaya, quien participó en la tercera temporada de Jergeo con Dieres Iskaas que en 2012, continuó su educación actoral después de este proceso y nunca abandonó el deporte. Se unió a Survivor en 2018. Actualmente juega en la serie Emanet. El guapo actor no tiene novia por el momento. Gula Ozdem interpreta a Iqbal en la serie. Gula Ozdem, que nació el 15 de mayo de 1978, nació en Estambul. Presentó un programa de poesía en MMC Televisión y Tatlses Televisión, un programa de competencia en Cine 5, Advi TV8, un programa Sessler Yuzler, Benués y moderador de noticias en Canal 24. Presentó las noticias del Night Bulletin en CNTV, que comenzó en 2009. Trabajó en el programa A'1 Día de Aberturk, el programa A'10 Dan After de TRT Aver y el Cinturón de Noche A4' y Noche de Insomnio de Aver en 2011. Se transfirió a CNN Turk en 2017, pero también se fue de allí. También estudió actuación durante un tiempo. Actualmente juega en la serie Emanet. Gula Ozdem actualmente tiene una buena relación con la famosa actriz Levent Kan. Alil Ibrahim Zeylan interpreta al personaje de Yaman en la serie. Alil Ibrahim Zeylan nació en 1986 en Estambul. Zeylan mide 1,80 metros de altura y pesa 76 kilogramos. En 2007, participó en el concurso mejor modelo en Turquía. Zeylan, quien más tarde comenzó sus estudios musicales, lanzó su primer sencillo Lost. Alil Ibrahim Zeylan, quien le dio letras a Serdar Hortasio Guzberka y Zeylan, también trabajó como modelo y actuó además de escribir canciones y cantar. Su canción Almohadillas Elfan Abrac, que publicó en 2019 y cuya letra y música le pertenece, ha sido escuchada casi dos millones de veces en YouTube. Zeylan tuvo su primera experiencia actoral en la película Close Donneriz. Actuó en esta película con nombres como Burak Sadbol, I Antas, Esin Zivangil. El actor ahora interpreta al personaje de Yaman en la serie de televisión Emanet, que tiene una gran audiencia. Se afirma que Zeylan tiene una relación con Zlatur Koglu, quien desempeña un papel en la serie. Sin embargo, aún no ha revelado a una novia. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides suscribirte al canal, compartir el vídeo y activar las notificaciones. Gracias por mirar, te amo mucho, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.